Bueno, amigos, miren, nos hemos sacado esta foto, pero en menos de un minuto, ¿no? Sí, un minuto, así de rápido. Pues la aplicación que tenemos es una aplicación que está en el móvil, de momento para Android, y está conectado con la impresora, y se envía directamente y en un minuto tienes tu foto impresa. ¿Y cómo se consigue esta aplicación? De momento se está procesando, todavía creo que no será el mercado, durante unos meses o así, ya la tendremos. Sí, está preparado para Android de momento, y es la aplicación de regulación del equipo de Broadcom, que es una empresa americana, y entonces la está lanzando aquí, y esta es la demostración con la Sagrada Familia, para todos los que no han podido ir, ya tienen aquí la foto con la Sagrada Familia. O sea, para la familia, para la vida, para enseñar, porque muchos no han podido ir, porque tienen tantas horas aquí, que al final se llevan esta, y le enseñan al padre que le ha dicho tómate la foto con la Sagrada Familia, y se llevan una de estas. Genial la aplicación, y una premisa también para todos nuestros clientes telespectadores, para que sepan que habrá una aplicación donde en menos de un minuto van a tener impresa una fotografía del momento al instante, y quieren marcar su vida. Sí.